Un tema para todos los enamorados, escúchalo, báilalo y gózalo Escúchalo, es chuchito Y no se rían de mí, porque voy a expresar mis sentimientos Ella es el amor de mi vida Escúchalo Es de otra mujer, más hermosa en todo Tema para que se lo dediquen a aquella mujer hermosa Escúchalo Para el escribir, su la guitarín ¡Vamos a bailar! Llegaron los nazis, todos los niños del olvido Ese chico, para el perro en playa Y que te colen el rosario ¿Cómo dicen? Todo Galaxy Plus de la 18 Llegarán todos mis carnales de San Antonio Abad Todo Galaxy Plus de la 18 Ya nos acompañan Las cámaras De publicidad de Sedwin HC Ya presentes hoy ¿Cómo dicen? Quiero que hablemos de tú y yo Llegaron los niños del barrio Ese goodie boy Para Chuchiquita Play Dance Ya nos acompañan su fantasmita Para Lía Esta noche con el fantasmita ¡Sí, señor! ¡Fantasmita! Si no te tengo mi vida se va ¡Qué cosa! A un vacío que no hay Todos los popos ¡Qué cartas! ¡Qué creces de Ojo de Agua! ¡Qué aventura! ¡Tú es bebe! Ya nos acompaña Todas las hombres de la 18 Y el burado Todos los niños ¡Todo el fin! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Oye, qué sabor Todas las empresas de César Juárez, sonido fantasma Todos los sueños de Jodiagua Esta noche dice de Paísena, de País, en País de Naciones nació Ya llegó la mejor organización, ya llegaron los Pirinolos Esta noche llegó el barrio de la Pirinola, el sitio de oro Mi carnal es Elvis, para el Kevin, ya nos acompaña el Chori Para Susy Mar, para Jesús, ya nos acompaña el Maricholo Ya nos acompaña todos los Pirinolos Que todo el mundo se vayan Todo el barrio de la Pirinola, ya llegaron todos los chingales de Chicabasco Adoración, como tus ojos no hay más Escucha la letra Como tus labios no he encontrado Llegaron los chacales Te juro no te fallaré, mi amor Todos los enamorados Te juro que si tú no estás, me muero Dedicas al canto en el oído Camino siempre Con la gente de sonido fantasma Para la gente de atrás de la Penny Llegaron los Ramones Los Ramos Arisfe, cachorros chicanos Para Juntes Pitochas El compadre Para Príncipe Yanet Ya nos acompaña el Negro Loco El bebé Para toda la banda Que está en cana hoy Ya presente el sol Toda mi gente de atrás de la Penny Toda mi gente bonita de la Linali da algo Escúchano Y para mi voz de fantasmita Yareli La presente soy Que enroje la primera piel Todos los enamorados Son los chavos JG En los 15 años De la señorita Ailín Hoy en la cabina de Ciencias Acuera el sonido fantasma Y toda mi vida lo aseguro De hoy al fin Último cachito Agoniza Por siempre Todos los perros de mar Ya nos acompaña El Escriber Mi canal Escriber Juanes Blanquita Ari Que no Se ha enamorado como yo Se ha enamorado Que enroje la primera piedra Son los chavos JG Agoniza Otra vez Ya se va la cumbia Desde el pueblo mágico Ojo de agua Mix Chuchito Mix Chuchito